El Coyotero Lo conocí desde niño Fuimos juntos a la escuela A las primeras lecciones Ya sabía lo que intentaba Porque cantaba canciones Peleando con su guitarra Y aunque sufriera ilusiones Con sus ojos no lloraba Aquella noche de mayo Le gustó a mi María Elena Pero yo llegué a caballo Ya tenía cita con ella Cuando va a querer